¡Ey que! Y sin más, pues vamos a continuar, ¿no? Aprendimos a pescar, a cocinar Vimos el tema este de las comunidades Que, bueno, pues Parece un tema complicado, la verdad No nos vamos a engañar, ¿no? Tiene sus cosas, ¿no? Tiene su trabajo Mira, aquí tenemos las habilidades de la comunidad Que esto no lo vimos Valor inicial del indicador de apoyo, más 5% Ataque cuerpo a cuerpo, más 1% Vale, estas habilidades entiendo que se han conseguido Con el rango, ¿veis? Tenemos rango 2 ahora mismo aquí El siguiente rango, 11 No sé qué quiere decir el siguiente rango, 11 Quiere decir que a nivel 11 es el siguiente rango Podría ser Podría ser Vale, y ahora mismo Vale, ahora mismo solo tenemos esta comunidad Bueno, pues eso Pues tenemos esta comunidad Tenemos ahora mismo estos dos personajes No sé si a Gohan se le cuento como personaje No, ahora mismo no Como personaje jugable no, ¿veis? Pero sí que es un emblema de almas estos Así que, bueno Los emblemas de almas van a ser seguramente todos los personajes del juego Todos personajes con una mínima relevancia Vale, hablemos con él Eh, sí, ¿no? Inspeccionar la zona un poco más, volver a casa A ver, venga Podríamos inspeccionar un poco más, pero No sé, tampoco creo que haya mucho más que ver por aquí, ¿no? No creo yo que haya mucho más que ver A ver, hay árboles por allí Tenemos ahí la zona de pesca Mira, allí tenemos eso A ver, vamos a ir para allá rápidamente ¿Dónde está eso? Bueno, y rápidamente, eh Que la carrera veloz esta es la hostia Eh, ¿qué es eso hoy? ¿Qué es eso? ¿Por qué está Goku aquí? ¿Qué? ¡Lol! ¿Qué es esto? Mineral de hierro ¿Cómo que mineral de hierro? ¿Qué es eso, tío? Es una buqueada importante Vale, eso de ahí morado Diría que es Esto creo que es en la zona en la que se empieza el juego Esto, a ver, supongo que es un bug Supongo que es un bug Tampoco nos vamos a quejar ahora de esto Eh, decía O iba a decir Mejor dicho Que esa zona de ahí morada Es la que vimos, ¿no? Que tenías que ser nivel 10 O ponía que la zona era de nivel 10 Así que entiendo que Hasta que yo no sea nivel 10 No puedo No puedo ir para allá Bueno, eh La carrera veloz la verdad es que se agradece No, no os voy a engañar Volvamos a casa Volvamos a casa A ver que Es que, que, que Que nos separa esto, ¿no? Encontraremos a Chichi Entiendo No, no, no Ojo Que parece que voy a poderme dejarlo, eh Los orbes Z Son objetos especiales Que puedes encontrar Mientras exploras O obtenerlos Al ganar combates Acércate a ellos Para recogerlos Son esenciales Para conseguir superataques Así que recoge Todos los que puedas Hay muchos tipos Distintos de orbes Z Los orbes de un color concreto Se encuentran cerca De las áreas De dicho color Por ejemplo Hay orbes azules Cerca del agua Verdes cerca De un bosque Etcétera Si buscas orbes Z De un color concreto Dirige a un lugar Donde abunde Dicho color El rojo parece que aparece Aparece en zona desértica Y después ese Que es un poco así Mezcla de los colores Parece que Aparece en las montañas Sí Vuelvo a casa De Son Goku A ver ¿Puedo moverme? Sí Puedo moverme Vale ¿Y cómo bajo? Hola ¿Los controles Me los expliquéis Por favor? Estaría bien Que me hubiesen explicado Los controles La verdad Se habría agradecido A ver Búsqueda de XL1 Bajarse abajo Descender R2 Ascender R1 Vale No lo podrían haber dicho La verdad Es que no me han puesto Los controles Estos son los controles Durante el vuelo R1, R2 Ascender, descender Bajarse Hacer un giro El giro incrementa brevemente La velocidad Y amplía la distancia Desde la que podéis conseguir objetos Vale La verdad Es que no lo podría haber explicado A ver R1 ascender Vale Esto es para descender Vale No he cogido eso Oye ¿Qué no lo he cogido? Pues no pasa nada Vale Vale Parece que al meterme por medio Cojo Cojo todo Eso está bien Vale Vuelvo al caso de Goku Al caso de Goku está ahí Podemos ir cogiendo Algunos orbes estos ¿No? Ya que estamos Esto quizá no es tan principal Pero igual me sirven En un futuro Que es bastante probable Que me sirvan En un futuro Algo me dice Que vamos a llegar Un poco tarde Pues podría ser Podría ser Podría ser Podría ser Vamos a ir cogiendo Estos orbes aquí Bueno es que A ver Si me pongo a coger orbes Acabamos Iba a decir Acabamos mañana No Yo creo que no acabamos Porque tiene pinta De que esto está Por todo el mapa Entonces vamos a coger Unos cuantos Y ya está Nos olvidamos un poco Vamos a coger Esta fila de aquí Que veis que nos lleva A casa Y fuera Porque si no Lo he dicho No es que esto No parece tener fin Esto parece que está Repartido por todo el mapa Vale Pues ahí que vamos Y esto lo he dicho Y fuera Ojo Hay que irme ¿Por qué? Hay que irme Me ha llegado Y hereje Y me ha llegado Mua Pau Gracias Proezo Danki ¿Por qué Te vas a empezar A comer ¿Qué? ¿Por qué? Solo Te vas a ir ¿Por qué? Mua Y no Es estar en el día A comer Ojo Decía yo Que estábamos Antes De Dragon Ball Z A ver Antes estábamos, pero parece que estamos en el mismo día Estamos antes, pero parece que es el mismo día, ¿no? Vale, vamos a presentar a Gohan, al maestro Mutenroy Y al resto, ¿no? A Bulma, a Krilin y... Y no creo que haya nadie más En casa de Mutenroy Sí, sí, sí ¡Muy bien, muy bien! Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¡Ya está bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a preparar la cocina, así que vamos a entrar en casa! Comer platos cocinados que confiere efectos especiales con mejores atributos o efectos de apoyo temporales Son los llamados efectos de la comida Cada plato necesita unos ingredientes concretos y los mejores requieren ingredientes más raros Un menú completo más elaborado otorga efectos aún mejores Ahora los puedes prepararlos, pero podrás hacerlo según avances en tu aventura Vale, pues tengo que hablar con Chichi Hola, Gohan, ¿me dices algo? Hola, ¿qué pasa, crack? Quiere comer Tengo que recordar que estos no vienen de comer, eh Que han estado comiendo y no un poco Vale, a ver qué prepara Preparar un plato o un menú completo Me han dicho que el menú completo no puedo, así que ni siquiera voy a comprobarlo Elige pescado cocido Vale, el pescado debería estar por aquí Vale, el pescado cocido, de hecho, parece lo único que puedo comer Mirad la cantidad de comidas diferentes que hay, eh Es una locura la cantidad de comidas diferentes que hay, eh Vale, pescado cocido, eh, ¿qué hace esto? 15% a la defensa aquí Mejora de estado, 50 a los PS, 1 a la defensa aquí Vale, pescado ligeramente cocido, con especias, su sabor intenso triunfa entre los círculos culinarios Y para esto hace falta un pescado magro gigante y una aleta de pez gigante Justo lo que tengo ¿Completado? Vale, ahí está Pescado cocido, ya se puede comer Pescado, sí, vale Vale, ahora está preparado, pero me lo tengo que comer ahora, ¿o qué? Ojalá trabajase tanto todos los días Me preocupa que le estés enseñando a mi pequeño Gohan a luchar Ya se está rayando A ver, registro la casa Registro mi propia casa ¡Oh! ¡Buah! Esto es buenísimo, tío Esto es una imagen del anime directamente ¡Buah! Buenísimo, tío, buenísimo Para poner a prueba a sus nuevos estudiantes El maestro Rossi tira en el bosque una piedra en la que había escrito el ideograma de la tortuga Les dice que el primero que encuentre la piedra y se la traiga, cenará Mientras que el otro se quedará con las ganas de comer Somoco encuentra la piedra, pero Krilin lo engaña y se la quita Vuelve a toda prisa para poder comer, pero le aguarda una trampa inesperada Y me da la piedra marcada ¡Buah! ¡Qué bueno, tío! ¡Buah! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno esto, eh! Bueno, esto va a traer muchos recuerdos, eh Si tiene detalles así el juego Puede ser tremendo Que bueno, tío La enciclopedia Z, a ver Eh, ponía ahí Se han actualizado Piccolo y 16 páginas más Cuéntame más, no, no, no Cuéntame más, tío A ver, igual está aquí en historia Eh, ver el progreso Vale, mira, aquí puedo ver todas las misiones que llevamos No, pero no, no quiero esto, quiero... ¿Dónde está...? Ah, vale, vale, nada, nada Lo he visto, lo he visto Vale, Triángulo de Abrir, enciclopedia Z A ver Eh, has alcanzado los siguientes objetivos Vale Una medalla D No sé para qué servirá eso Vale, lo que acabamos de conseguir Entiendo que está en relaciones, ¿no? ¿Se ha quedado pillado? Vale, está cargando Vale, Piccolo Mira, son Goku, Piccolo Son rivales A ver, a ver, a ver Vale, 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 vale Aquí veis, ¿no? Eh... Buf Eso de ahí tiene toda la pinta de ser Ese que aparece con... Con un aura amarilla El Super Saiyan, ¿no? Esa que aparece ahí con un aura roja Super Saiyan Dios Es que no... Creo que el Super Saiyan Dios no está Quizás Super Saiyan 3 o no, sí Eh... Vale, 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 vale Eh... Bien Bueno, no me deja ir adelante ni atrás Ah, sí, sí me deja Uy, pues esto está un poco... Esto está un poco de aquella manera, ¿eh? La ciclopedia de esto va lenta, ¿eh? Va lenta Bueno, eh... Ahí tenemos eso Estoy mirando, estoy mirando Eh... Pfff Mira, lo vamos a dejar así Porque va muy lento Si fuese un poco más rápido Me podría mirarle todo eso Porque puede estar muy bien Pero... Es que va muy lento Registra la casa No hay mucho más que ver en la casa Aparte de hablar con... Con nuestro hijo Eh... Sí, efectivamente Habla con Chichi Y pídele la comida Ah, vale Primero le digo que la prepara Y tarda... Tarda como un tiempo en prepararla, ¿no? Bueno, realmente no Si antes me ha dicho que ya estaba listo ¿No? No sé He quitado antes de que terminase Porque estaba hablando en japonés Y no sé cuándo termina, la verdad Vale, pues aquí tenemos el emblema de alma de Chichi Es lo que decía, ¿no? Que estos emblemas que... Que van relacionados con... Que vamos a tener emblemas de todos los personajes Aunque no sean combatientes Vale, es obtenido a la líder de la comunidad de cocina Chichi ha bloqueado un nuevo muro de la comunidad Vale Parece que poco a poco vamos a ir consiguiendo los líderes de las comunidades, ¿no? Me gusta, me gusta Mira, la construcción o la ingeniería o lo que sea Eso va a ser Bulma, pero vamos Os lo digo yo, clarísimo En esa comunidad podras activar las habilidades de la comunidad que te servirán para cocinar Desarrollar la comunidad de cocina si quieres cocinar mejor Vale Y aquí pues se pueden meter más emblemas, ¿no? A ver, si ahora yo selecciono uno de estos ¿Puedo meter a un personaje diferente? A ver Si yo pongo aquí a Gohan Lo quito de aquí, vale Vale Está bien saberlo, ¿vale? Quería hacer esta prueba Para ver si lo podía utilizar donde me dé esa gana, pero no Vale, vale, vale Tengo que ir Vale, vale, vale Tengo un límite Tengo un límite de que un emblema solo lo puedo colocar en una comunidad Ya ahí habrá que ir Ahora no, pero en un futuro habrá que decidir Donde será mejor colocar a uno u otro Me voy a dejar la palabra en una comunidad ¡Gok gebele un segundo! Que no le pase nada, dice Chichi, no sabes lo que se te viene No sabes lo que se te viene Primero un secuestro De que no sé si se acaba enterando Y sobre todo después lo más importante Que era la muerte de Goku, ¿no? No estoy haciendo spoiler, que me vea alguno diciendo No, 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 no estoy haciendo spoiler Si no has visto Dragon Ball Z a estas alturas de la vida No sé qué haces Son Goku, un luchador más fuerte del mundo, lleva una vida feliz Junto a su nueva familia que se acaba de emplear con la llegada Un niño Son Goku se dirige a Kame House Para presentar a su hijo, a su mentor, el maestro Ese es el maestro Mutenroy, tío En España al menos es el maestro Mutenroy Igual en Latinoamérica era Rosy Y en Japón era Rosy, pero, hombre, es Mutenroy de toda la vida Vale, volvemos a la nube Veo que sabe... Bueno, no lo he leído Pero vamos, que tampoco Tampoco diría que sea nada complicado No sé, además está ahí delante ya Vale, no me pone el recorrido completo Sino una parte La verdad es que es... Mejor así, ¿no? Tampoco vas a estar aquí cinco minutos para llegar Krilin está fuerte como tú Ya le gustaría A ver, que es una de las personas más fuertes en este momento Sí Que está al nivel de Goku ni de coña Pues hemos llegado Aquí está Goku contándole la historia No sé si esperar Vale, parece que ha terminado Vale, pues vamos a Kame House Kame House, tío Mola, mola Aquí... Con este rollo de mundo abierto Mola, ¿no? Que esté ahí de repente la isla en medio de la nada Expertos de artes marciales En la escuela Tortuga Krilin Inventora con ingenio Bulma Y el motorre que está adentro Llevan la misma ropa, tío Bueno, está todo... Este es el primer episodio de Dragon Ball Z Todos se quedan flipando cuando le dicen que... Cuando le dice Goku que es el hijo Sí, 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 el hijo Permitaño Tortuga Grandísimo, ¿eh? Top 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 Total Vale, estamos en Kame House Hace mucho que no ves a Krilin Voy a hablar con él Pues primero voy a echar un vistazo A ver si encuentro algo Mira, aquí tenemos algo ¿Qué eres? Oh Son Goku y Bulma ayudan a una Tortuga perdida A volver al mar Para agradecerse a la Tortuga Les presenta al ermitaño Tortuga El Maestro Rossi El Maestro Rossi le regala a Son Goku La nube voladora Y a Bulma la bola dragón Que lleva colgada al cuello Bueno, de ahí hay una escena de Bulma Un poco... Un poco peligrosa, ¿eh? Un poco peligrosa esa escena Mejor no la vamos a comentar mucho Mira, puedo entrar ¿Qué es eso? A ver Texto sagrado de artes marciales Vale, esto hemos visto que podía usarse A ver Vamos a ir Adaptándonos al funcionamiento de esto Si entramos aquí al muro de la comunidad Es... No, ¿dónde puedo dar los regalos? Emblemas de alma No, emblemas de alma no es No, ¿cómo hago para dar el regalo a la comunidad? Buena pregunta Buena pregunta ¿Qué tengo que hacer para dar el regalo? Ver bonificaciones No, no, no Esto no quiero verlo Chichi y sus hijos Ojo a la relación que puede haber por ahí Y sus hijos Entiendo que los reboten Cuando parezca No sé cómo dar el regalo ¿Cómo dar el regalo? No, no, no Es que no tengo ni idea de cómo dar el regalo ¿Cómo funciona esto del regalo? Si es que... No me han enseñado a hacerlo Me han puesto a dar el regalo sin más Pero no me han enseñado a hacerlo como tal Igual desde los objetos puedo entrar a verlo Objetos Aquí Texto sagrado ¿Puedo hacer algo? Ver y o Ver y o Usar objetos Vale, quiero usar esto ¿Cómo lo uso? ¿Cómo lo uso, tío? No sé usarlo No sé No sé usarlo No Pues... Es que no Es que no A ver Voy a echar un ojo aquí una última vez En el muro de la comunidad Y todo eso A ver si Encuentro alguna forma Pero No veo No veo que haya una opción Que sea esa Detalles emblema de alma Aquí Joder, vale Vale, vale, vale Pues ahí tenemos Regalo para Goku Que... Bueno, pues sube Sube un poco Vale Vamos ahora a seguir Registrando Kamehaus No, no puedo subir Vale, pues no hay nada más Que registrar Bueno, esto es Kamehaus Kamehaus La tele mítica aquí De Kamehaus ¿Cuántas veces se han reunido aquí, no? Para ver Para ver algún combate, no? Bien, pues Hablemos con Krilin ¿Qué pasa, Krilin? Crack Goku ¿Ves tú 最近 Haciendo ¿Ves tú? Eso Pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y? ¿No? ¿Istas? No. No, no, te he dicho... ...y no te digo nada. No... ...y...y...y...y...y...y... ...y no me voy a parar nada. No, 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 no me voy a parar nada. No, 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 no. No, 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 no. No, no. ¡Suscríbete al canal! Es una frase muy parecida a esta y es un momento muy bueno de esa última saga de Dragon Ball Super Ojo, ¿eh? Un reto Has desbloqueado el manual de entrenamiento de la Escuela Tortuga Vale ¿Habéis escuchado, no? Mutenrosi-sama Si es que es Mutenrosi, tío Bueno, va a seguir con sus placeres habituales, es un grande Me dan el emblema Y no sé si es líder, vale, es líder de la comunidad de adultos ¿Comunidad de adultos? ¿Cómo que comunidad de adultos? ¿Líder de la comunidad de adultos? Vale En esta comunidad podrás activar las habilidades de la comunidad que ayudan a ganar Zeny Desarrolla esta comunidad si quieres llenarte los bolsillos Y lo que hay en el fondo para colocar los emblemas son revistas Revistas esas que le gustan a Rossi, ¿no? ¡Qué bueno, tío! Bueno, está buenísimo, ¿eh? Esto es tremendo Vale, pues ahí está el líder Que por cierto, por lo que veo, los líderes no se pueden mover, ¿eh? No Me parece que los líderes no se pueden mover Tampoco tenía la intención de hacerlo A ver, me gustaría ver las relaciones que puede haber aquí A ver Esto donde se ve Esto donde se ve, tío Lo he visto antes Bonificaciones, ¿no? Residente de Kame House Vale, Residente de Kame House Residente de Kame House Krilin, quizá, ¿no? ¿Y la tortuga? No creo que considera la tortuga residente de Kame House Bulma no vive ahí Y Krilin creo que en este momento sí Relación extraña No sé qué podría ser Curtido y sabio Y más que veteranos Vale, bueno Curioso ¡Uf, qué cansancio! ¡Oh, historias secundarias! Vale, 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 vale ¡Uf, qué cansancio es la tortuga! Hablemos con ella Acércate a una columna azul O a un personaje Con un ícono De exclamación azul Sobre su cabeza Para empezar una historia secundaria Complétala y conseguirás experiencia Valiosos objetos O emblemas de alma Algunas historias secundarias Solo podrán completarse En determinados momentos Hazlo en cuanto puedas Vale, esto es interesante Esto es interesante Porque si solo se puede hacer Imaginar a la tortuga Si solo la puedo hacer ahora La voy a hacer ahora Evidentemente Aquí la idea es Subiros la historia del juego Centrándonos un poco En lo principal Pero Si Se da esta situación De que Si continúa la historia Puede ser que no hay Secundaria No pueda hacerla Más adelante Pues Habrá que hacer las secundarias En cuanto salgan En cuanto aparezcan Pero son ejes jugables Ojo Las historias secundarias Solo se pueden completar Con determinados personajes Si te cuesta completar alguna Presta atención a los consejos Y cambia de personaje Vale Ojito a eso Una reunión muy esperada Vuelvo a hablar con Krilin No No Vamos a hablar con la tortuga Uff que cansancio Venga cuéntame Tortuga que vive en Kame House Tortuga Vale Pues Esta va a ser residente En Kame House Seguro No No están hablando Que le ha escondido el libro Eh No están No están hablando Tío ¿Veis? Es como que Es como No sé si es un bujo Porque no está bien hecha esta parte Pero Dice como una palabra No termina la frase ¿Veis? Está como bubeado esto O que no han doblado esta parte La verdad No 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 sé cuál es la explicación Pero no No Bueno está bien tío Mueve la boca Pero no se escucha No habla No sé si es un bujo O que esta parte no está doblada La tortuga es macho Por cierto No lo sabía Bueno sí Realmente la serie Tiene voz masculina El libro El libro El libro de Then Roy Sí Todos sabemos qué libro es Vale En el recomendado Dos Historia secundaria Adultos Vale Parece que las historias secundarias Van a estar relacionadas Con las comunidades Vale 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 Estoy cóndido El libro del maestro No sí Tiene que andar por algún lado. Vale, muy bien. Recompensa de experiencia, una medalla de libro para adultos, pescado energético y, además, dos de hierba. ¿Ayudar a buscar el libro de Maestro Rossi? Sí, claro. Ahí está. Qué bueno, tío, esto es bueno. Esto mola, esto mola, esto de las misiones secundarias. Sí, sí, claro, hay que ayudar a buscarlo. ¿Veis? Pero no hablan, tío. No hablan. Voy a pasarlo rápido porque un álbum de chicas embañador. Qué grande. Buscaré en el desván. Tú mira afuera. Vale, vamos a buscar afuera. El tema de los audios, ya os digo, no es problema del vídeo, es problema del juego. Como Son Goku habla con la gente, vale, habla con la gente, quiere decir habla con Bulma, porque hablar con Krilin implica iniciar misión secundaria, en visión principal. Allá a 300 metros me está marcando algo, a ver. ¿Qué es eso que me marcas ahí a 300 metros? Pues no sé lo que es. ¿Veis que me marca ahí a 300 metros? Pues yo me marca 342. Igual es simplemente la distancia que hay hasta allí, ¿eh? Podría ser. No tiene por qué ser ubicación de la revista esta que está buscando. ¿Nani? Pues nani, pues nada, pues nada, Bulma no sabe. A la parte de atrás de la casa, ¿vale? Como la verdad es que no sabía que se llamaba Tortuga. No fue engañada, no sabía que se llamaba Tortuga. Pero tampoco... Tampoco tenía conciencia de que tuviese otro nombre. Así que... Bueno, supongo que te lo compro. Ya lo he leído bastante, tiene que aprender a controlarse. Debe estar bajo tierra, no me joda que lo ha enterrado. ¿Bajo tierra lo habrá enterrado en algún sitio? Sí, Goku, claro que lo ha enterrado en algún sitio. No hay que ser un genio para saberlo. Vale, ¿y ahora qué? Busca el álbum de fotos que ha escondido Tortuga. ¿Y me abarcar la ubicación directamente? A ver, entiendo que no me voy a poner a acabar por todas partes, ¿no? Pero... No sé, podría haberlo complicado algo más, ¿no? Parece que aquí ya me he enterrado algo. ¿Echas un vistazo? Sí. Ojo. Ahí está. Has encontrado la revista por adultos. Bueno, le está dando aire, pero vamos a entender que le ha dado la revista. Ahí está flipándolo. Has entregado todo lo requerido. Vale, pues ahí está. Vale. Confío en que... Confío en que lo vuelva a ayudar cuando lo vuelva a esconder. Vale. Eso quiere decir que igual esta misión secundaria se puede volver a hacer. Vale, pues ahí está, completado. Esto no tiene rango porque esto es... No es un combate. No es un combate. Y ahí están las recompensas que, bueno, pues algo de ahí nos servirá. El libro ese para adultos es probable que nos sirva para mejorar la comunidad, ¿verdad? A ver, vamos a intentar hacer esto. Vamos a intentar hacer esto. Y ahora ya sé cómo se le dan los regalos. Y vamos a ir directos a... Aquí. Detalles emblema de alma, ¿verdad? Regalos. Y ahí está, libro para adultos. Y va a mejorar, va a mejorar esto. Ahí está. Comunidad de adultos o subido a rango 2. Perfecto. Vale, bien, bien, bien. Pues eso que tenemos por ahí. Vale, y ahora supongo... Y digo supongo que vamos a dejar este episodio por aquí. Espero que os haya gustado. La verdad es que me está molando el juego. Y poco más. Dejo este vídeo aquí porque voy a seguir. Es que voy a seguir. Vamos a seguir aquí a tope, por supuesto. Espero que os haya gustado este episodio. Ya sabéis que es así. Puedes dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.